¿Qué es el fenómeno religioso? ¿Quién es el consuelo jurídico de las iglesias tradicionales, las grandes iglesias cristianas? Del Consejo de Iglesias Históricas de Caracas. ¿Quiénes están allí dentro del Consejo de Iglesias? Bueno, fíjate, ahí tenemos... Bueno, muchas gracias por la oportunidad. ¿Cómo lo da la orden? Tenemos la Iglesia Católica Occidental. También las católicas subordinadas al Vaticano, la Maronita y la Melquita. Orientales, ¿no? Orientales. Tenemos la Iglesia Ortodoxa de Antioquía. Tenemos la Iglesia Ortodoxa de Rumanía. Tenemos la Iglesia Ortodoxa de Armenia. Tenemos la Iglesia Luterana. Tenemos la Iglesia Anglicana. Y el Consejo Previteriano Episcopal. ¿Esas reuniones se hacen en Caracas o en el interior? En Caracas, no en Caracas. La sede de las cabezas de esas iglesias es Caracas, por lo tanto... Por eso es que se llama Consejo de Iglesia Histórica de Caracas. ¿Por qué la religión es tan importante en el mundo de la diplomacia y en el mundo de la política? Un tema muy fuerte. No te olvides que la geopolítica mundial se ha movido por la religión. Desde el comienzo. Ha habido guerras religiosas terribles, ¿no? Fuertes, fuertes. Y lo que está viviendo el mundo hoy en día es como consecuencia de esas confrontaciones religiosas en la antigüedad. Sobre todo tú que vienes del Medio Oriente, ¿no? Así es. Y no trasciende mucho, sino para los que estudian la situación, los grandes concilios de la Iglesia fueron influyentes en la reestructuración geopolítica del Medio Oriente y hasta de Europa. No, claro. Y sobre todo la labor del protestantismo, por ejemplo. Así es. Lutero y Calvino. Así es. Que dicen que esos movimientos fueron financiados desde afuera para debilitar el auge del cristianismo unificado que estaba para esa época en Europa. Pero hoy en día, sobre todo con la Segunda Guerra, la Primera Guerra Mundial también fue definitivo para el Islam todo lo que fue el fin del Imperio Otomano, ¿no? El problema de las religiones confunde la concepción con la política al extremo de hacer creer que Dios bendice una tendencia. Dios ni tiene religión ni tiene partido político. Y entonces todo el mundo se quiere subrogar la propiedad de Dios. Y entonces tú ves el problema que antes de la Primera Guerra Mundial, ya el Medio Oriente estaba sufriendo una influencia un poco sincretista del Islam que manejaban los otomanos, que era el Imperio Otomano. 400 años de dominio. Y subió hasta el norte de Europa, así es, por los Balcanes. Pero en el Medio Oriente todo ocupado por el mundo islámico. Totalmente, totalmente. Pero ese era un islamismo sui generis. No el islamismo este sunita que conocemos o el un poco más liberal, el shiita. La complejidad del islamismo es las concepciones que por análisis salieron del concepto que tenía el mensaje de Mahoma. Tú tienes ahí los sunitas, que los shiita tienen los drusos, que los halaguitas, tienes los ismaelitas. Todo el salafismo también. Ah, sí, los sufistas. Y los sufistas que son corrientes más bien, eminentemente religiosos. Y en el sur de Etiopía hay una gran población confucionista de cristianos, que es un poco el cristianismo y un poco el islamismo. Ahora, esa visión del Medio Oriente, de la Primera Guerra Mundial, aparentemente era una unión de pueblos. Pero había muchas situaciones con los árabes y el Imperio Otomano. Desde un principio, Inglaterra y Francia tenían muy bien estudiada la estrategia geopolítica y geográfica de la zona. Y si nosotros repasamos un poco de historia, vemos que fueron sacando personas cultas del Medio Oriente, las prepararon en Europa para después crear aquel concepto que llamaron la causa árabe y meter a todos los árabes. Sobre todo ya con la Unión Soviética y el comunismo, ¿no? Así es, así es. Que se parcializaron más con estos nuevos líderes árabes. Así es, así es. Tipo Gaddafi o sobre todo. Y antes, antes, Nacer, Gamalab de Nacer. Claro, el mismo Bachar. El mismo, el padre Bachar. El presidente Jafais Azad, yo fui amigo de él, era un ala derecha dentro de la izquierda basista. Pero era laico además, ¿no? Sí, y era derecha dentro de la izquierda basista. Ahora, esa pluralidad en el Medio Oriente se explica por esa derrota del Imperio Otomano y la apropiación del territorio de ingleses y franceses, ¿no? Así es, así es. Los rusos también vienen después. Porque hay una visión diferente a lo que explica, a lo que los medios le explican a Occidente. Si lo conversamos cuando nos vimos, el estudio ese del choque de civilizaciones del profesor Huntington. Así es, que es un gran estudio, un gran estudio. ¿Por qué algunos países europeos siguen pegados a Rusia igual que el Medio Oriente? Por las tendencias que hubo ahí y la influencia. Tenemos un gran problema en el Medio Oriente que se ha modificado rápidamente los intereses y las ambiciones o políticas de los países. ¿Esas relaciones, por ejemplo, conflictivas entre Siria y Líbano, por ejemplo? No, ahí no ha habido conflicto. Ahí lo que hay es un problema de que dos hermanos se pelearon y quedan cosas pendientes. No te olvides que el Líbano era parte de la gran Siria. La famosa gran Siria. De la gran Siria. Entonces, ahí lo que hay es que, como consecuencia del enfrentamiento de Israelí con la zona esta, el Líbano era débil militarmente. Los shiítas se esforzaron y constituyeron unas fuerzas armadas fuertes para defender la frontera. Es el Hezbollah famoso. Es el Hezbollah, que son fuerzas militares que defienden la soberanía libanesa. Claro, eso incomoda un poco a los sunitas que están en Siria. A los libaneses también, sirios. A los libaneses también, sunitas, que son mayoría. Mucho más. Y a los cristianos, inclusive. Y ahora, bueno, ahora están aliados algunos cristianos con los shiítas. El gobierno este mixto de A1. Así es. El general A1. Y presionaron para que el primer ministro, Hariri, que lo presionaron para renunciar, recogió el bate. Pero no te olvides que Irán ahora quiere salir al Mediterráneo. ¿Por qué quiere salir al Mediterráneo? No, porque tiene aspiraciones expansionistas. Claro. Y ahí es la pura entre Arabia Saudita e Irán en este momento. Así es. En Siria se expresa en esa guerra, ¿no? Irán apoyando a Israel. Es que la guerra no es de los sirios. Claro, no es. La guerra es de la frontera. A parte de los rusos y americanos también están metidos. Bueno, eso yo lo dije una vez y se molestaron algunos. Bueno, una cosa muy pequeña, la de Siria, la dejaron que se pusiera muy grande y se le fue de las manos. Claro, claro. Porque fue un problema de unos estudiantes en un pueblito que empezaron a gritar. Pero también la ola esta de la primavera árabe que se llevó por delante. Pero no influía. Yo que visitaba mucho la zona, esa fiebre de Túnez, esa fiebre de Egipto, no estaba en Siria, ni estaba en el Líbano, ni estaba en Irak. Ahora, ¿cómo resolver esos problemas ahora en el Medio Oriente? Los grandes potencias. Consejo de Seguridad, no, naturalmente. Y lamentablemente las religiones se debilitaron con la confrontación política. Para terminar, ¿qué decir sobre los cristianos y esa unidad que ustedes pregonan? Bueno, si no hay unidad, no hay convivencia. ¿Ustedes están funcionando en ese sentido? Claro. Pero también con otras religiones distintas al cristianismo, ¿no? Hay una línea que es de las religiones, que es diferente al Consejo de Iglesia. Pero es que ese ecumenismo religioso hay que aplicárselo a un ecumenismo político. Porque si no convivimos, nos matamos. Nos matamos. Ahora, ¿las religiones son vocación de paz todas? Todas. Lo que pasa es que el hombre le metió la semillita de la confrontación armada. Pero no hay un solo mensaje, ni de Moisés, que es el padre del judaísmo, ni de Cristo, que es el hijo de Dios, ni de Mahoma, que hable de guerra, de confrontación armada. ¿Cuándo es la última vez que estuviste en el Medio Oriente? El mismo año que comenzó la guerra en Siria. Terrible, ¿no? Sí. Pero hay que buscar la fórmula de la paz. Y ahí es Naciones Unidas. Hay que ver. Yo lo dije en un programa de televisión en Estados Unidos. No pueden seguir dejando correr la sangre indebida de los pueblos por la tierra. Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Bueno, muchísimas gracias. Ahora, más adelante tendremos a Giselle Zambi.